Estamos en Hanoi. Este es un lago que se llama Huan Kiem, el lago Huan Kiem, y aquí está el templo Ngoc Son, en Hanoi, Vietnam, está la puerta, y este es un puentecito rojo. El puente se llama Puente Hook, H-U-C, en Hanoi, Vietnam, y la pomelita, en Vietnam. Huan Kiem, el lago Huan Kiem, el lago Huan Kiem, el lago Huan Kiem.